ODPS Producciones presenta Deluxe Muchas gracias, gracias Ah, ah, ¿no era para mí? Música Seguimos acá en otro día para hacer Y en la noche de hoy también tenemos Entrevista con el polaco De la banda Lugnazad La Force Banda de Buenos Aires Que estaremos conociendo hoy acá en otro día para hacer Le quiero agradecer a Gabriel Por el contacto con la banda Y a El Polaco Por la buena onda y la buena predisposición Para charlar con nosotros Acá en otro día para hacer Los dejo con la entrevista que le hicimos Al polaco de la banda Lugnazad La Force Lo tenemos del otro lado a El Polaco Integrante de la banda Lugnazad La Force Banda que estaremos conociendo en otro día para hacer A quien por supuesto le agradecemos el tiempo para esta charla Y en principio, Polaco, quiero preguntarte sobre el surgimiento de la banda Lugnazad La Force Bueno, muchas gracias por el espacio La banda nace en una idea de Gabi, cantante y Matías, guitarrista Al principio eran unos covers para ver que salía Esto es año 2010 Y bueno Se hicieron unos videos A la gente le gustó Entonces se tomó La iniciativa para armar una banda Y empezar a buscar músicos Muchos ya éramos conocidos de salas de ensayo De otras bandas Y de ahí se fue armando En 2011 hicimos nuestro primer show Un medio Fue algo más íntimo Y 2012 llega Se termina de consolidar la banda La formación con la que contamos hoy en día Ale en el bajo El Flaco y Mati en las violas Emma en la batería Y Gabriela y yo en voces Este es 2012 que grabamos nuestro primer EP de Signios Y bueno Y hasta hoy en día Tenemos grabado el disco Por la Lloria y el Honor Y el DVD del mismo A la hora de componer las canciones de la banda ¿Cuáles son las temáticas favoritas? Los temas que más les gusta utilizar Para poder componer las canciones Bueno, a la hora de componer Las letras se encarga Gaby Mónaco La vocalista Y la verdad que somos todos Creo un 70% de la banda Es fanático de Manuvar Este Y las letras Si bien están basadas en situaciones cotidianas De todos nosotros Se trasladan a lo que serían Campos de batalla Historias épicas Y todas esas cositas que nos gustan ¿Cómo sigue este 2018 para la banda? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para el próximo 2019? Bueno, lo que termina Tenemos ahora por completar dos fechas Una con Feanor En Pica Rock El 19 de noviembre Feanor Que va a estar tocando con David Shankle Ex guitarrista de Manuvar Y Sven Dana En la voz Cantante de Wizard Este, bueno Vamos a estar tocando con ellos en Pica Después despedimos el año El 15 de diciembre En Sard Club En una fecha Con una banda amiga Que presenta el disco Indigo Este Y posiblemente tengamos algo Una feria medieval En diciembre también Pero todavía está Por confirmar eso Así que Por ahora Las confirmadas son las otras dos Estamos casi con un 80% Del próximo disco ya terminado De componer Y la idea es entrar a grabar en el verano Así que Con suerte el año que viene Tenemos nuevo disco Y nada Trabajando en eso ¿Qué nos podés adelantar del próximo disco de la banda? Más allá de que nos comentaste Cuáles son las temáticas Que utilizan en cada una de las canciones Que componen Pero para este disco ¿Cuál fue la idea En cuanto a los contenidos De letras Música ¿Cuál es digamos La idea de este nuevo disco de la banda? No Para lo que va a ser el nuevo disco Se va a seguir bastante La misma línea del primero Este Creo que el gran fuerte De lo que va a ser el próximo disco Es La madurez que ganó la banda Ya después de unos cuantos años Y La experiencia de ya haber estado en un estudio Ya entras con mucho más seguro en muchas cosas Y bueno Con un disco que ya lo venimos Ensayando hace rato Así que Ya estás más seguro de muchas cosas Y Eso se Creo que ya se refleja En vivo A la hora de hacer los temas Y Nada Pero el disco En En Siva Va a seguir la misma temática Batallas Y todas esas cosas Que nos gustan Ponaco Ya con el nombre Ya con el nombre de la banda En el buscador de Google Ya De ahí se ramifica para todos lados Tanto el canal de YouTube Pueden escuchar el disco Ahí En Spotify Después tenemos las páginas En Facebook Y hay un blog También Dando vueltas Gracias por el espacio Y bueno Nos estamos viendo Pasaba el polaco De la banda Luke Nassad La Force Banda Que vamos a conocer a continuación Escuchando tres canciones En primer lugar El tema que se llama Por la gloria Y el honor En segundo lugar Escucharemos la canción Resistir por la misión Y en tercer lugar Escucharemos la canción Que se llama Legado de acero ¡Gracias! 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 Centinelas y guerreros acordaron un alianza Los guerreros acordaron un alianza Están aquí La guerra nos tesora Nuestra raza protegemos Los rojos son los que se vengan Unimos nuestras fuerzas y honramos al caído Su perdió Los rojos son los que se vengan Detrullo a los amados con insignia o corona Los rojos serán la granja o Napasal Seremos cual titanes y con punia arrasaremos ¡Seremos el cielo de la gloria azul! Aclamo a los guerreros y ellos gritan su destino ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos! Encuentro a desonar y emprendemos la batalla ¡Vamos a ser muertos de trompiedad! Tu reino de mentiras yace muertos, la victoria ¡Eres tu cuerpo! ¡Nuestro cuerpo! ¡Eres tu cuerpo! ¡Viva! 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 Por el trigo, por el costado de victoria Sacamos a la muerte, luchamos con manos Buscamos herederos, amarse de respeto Aún no serás presa por la gloria y el honor Aún no serás presa por la gloria y el honor En mi legado deseo Soy de los que creen en otras vidas Reencontrarme con los heros que aún no están Soy de los que rigen a la noche por amiga La granja de pequeños en mi lugar Soy de los que creen en no rendirse Me he enfrentado a los demonios sin temor Soy afortunada por rigen de mis amigos Las batallas son las leyes de mi amor Todos los que afrontan el destino Aunque quien te ofreña a Francia os seguiré Soy de los que miran por orgullo en nuestra sangre Creemos en la unión y la hermandad Somos los que viven por los sueños Y sentimos muchas veces decepción Soy de los que creen en la lucha y el tesón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sangre cerebro Me apuera es el propio mentón El propio mentón Música 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 Gracias.